Estimados estudiantes en esta parte vamos a tratar sobre el área de recepción su organización operativa el área de recepción se lo considera uno de los departamentos más importantes del hotel ya que se lo considera como la cara del hotel en donde todo huésped a su entrada y a su salida tiene que pasar por el área de recepción ya sea en la entrada para hacer un check in y registrar sus datos y que le puedan asignar una habitación y en el check out para que le puedan hacer la factura y pueda cancelar los consumos realizados en el hotel la organización y funciones de este departamento varía de un establecimiento a otro sensiblemente antes de ver las funciones de este departamento me gustaría tratar sobre los factores que intervienen para la organización operativa dentro del departamento de recepción según el tipo de establecimiento según la categoría del hotel según la ubicación del hotel el tipo de clientela y por supuesto el grado de mecanización o automatización de los empleados que trabajan en este departamento el tipo de establecimiento repercute en la organización y va en relación directa con la cantidad variedad y calidad de los servicios se divide en forma general en hoteles hostales pensiones y hoteles apartamentos según la categoría según la categoría del establecimiento afecta la organización el grado de especialización de los empleados será mayor cuanto mayor sea la categoría dentro de la clasificación de la categoría de los hoteles que se clasifican según estrellas en 5, 4, 3, 2 y 1 estrella el calificativo de hoteles de gran lujo solo podrá ser usado por los hoteles clasificados en la categoría de 5 estrellas y declarados con tal carácter por el ministerio de turismo cuando reúnan condiciones excepcionales en sus instalaciones equipamientos y servicios los hostales se clasifican en categorías de 2 y 1 estrella las pensiones se clasifican en una categoría única y los hoteles apartamentos se clasifican en las categorías desde 5 estrellas hasta 1 estrella como habíamos hablado anteriormente la especialización de las personas que trabajan en el departamento de recepción varía según la categorización por supuesto no es lo mismo ser un recepcionista de un hotel de gran lujo que un hostal por ejemplo de 1 estrella esto es por la cantidad de turistas internacionales que llegan al establecimiento por supuesto una de las cualidades más importantes de un recepcionista es el manejo de idiomas de varios idiomas como mínimo dos idiomas el español y el inglés un recepcionista realmente calificado es quien domina cuatro idiomas según la ubicación eso se clasifica en las modalidades de playa ciudad rural y carretera cada establecimiento debe exhibir obligatoriamente una placa identificativa en su entrada principal en la que figura el grupo la categoría y la modalidad del hotel porque la organización del departamento de recepción también varía según este factor es también por el clima inclusive la forma de vestirse el uniforme en este caso del recepcionista su peinado su maquillaje y su perfume también influye mucho en ubicación del hotel el tipo de clientela que suele ir paralelamente con ubicación y es muy importante en relación con la organización se clasifican en turistas que viajan por negocios turistas de vacaciones y familias congresos y eventos y el ecoturismo yo he puesto como una primera categoría los turistas de negocios ya que esta modalidad de turismo es una de las que generan más recursos económicos a un hotel y por lo general las habitaciones las suites presidenciales las de lujo las luxury que se suelen ver en hoteles de cinco estrellas están casi destinadas para este tipo de turismo y por último este factor de mecanización y automatización afecta directamente a la organización como les hablaba la especialización de los empleados no es lo mismo un recepcionista en un hotel cinco estrellas que un hotel o un hostal de una estrella aparte de los idiomas que tiene que ser una de las cualidades más importantes de un recepcionista tiene que ver con su especialización en lo que es sobre todo atención al cliente y relaciones públicas porque un recepcionista no solamente es quien realiza el saludo de bienvenida le registra los datos y le entrega la llave al huésped sino el recepcionista se convierte en un relacionador público en donde va a ser el punto de información de cada uno de los huéspedes ya sean de los VIP o de los huéspedes por turismo o familiares o coturismo etc. y por supuesto la cantidad de empleados necesarios en la recepción por lo general el numero de empleados dentro del departamento de recepcion varia según el tamaño del hotel y según los turnos por lo general solamente se hace tres turnos en el dia en el area de recepcion uno en la mañana, otro en la tarde y el turno del auditor que es el turno nocturno a partir de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana pero a veces en el turno de la tarde es donde hay mas check in de los huéspedes se puede colocar dos recepcionistas según el tamaño del hotel por lo general habitaciones que sobrepasan las 50 habitaciones tiene que tener un mínimo de dos recepcionistas en el turno del check in y por supuesto también tiene que tener dos recepcionistas mínimo en el turno del check out estimados estudiantes esto ha sido todo por el momento muchas gracias gracias